En el próximo capítulo del Ángel de Aurora, Julio César ahora reta a Antonio, porque éste ya ha dicho toda la verdad, mientras que por otro lado, Jezabel es descubierta por Aurora, y ésta no tendrá compasión de su hermana, ya que Jezabel hizo hasta lo imposible para desaparecer a Ángel. Y ésta ahora pagará por sus hechos, mientras que por otro lado, Ángel va donde Demian, y le dice de que ahora en adelante, esto estará enfrascado frente a frente, ya que no le será muy fácil a éste, y que él sabe toda la verdad. Mientras que por otro lado, ahora Aurora irá a la comenzaría, y va a delatar a su hermana Jezabel, donde le dirá que ella es la culpable de que su hijo Ángel haya desaparecido, y ésta la meterá en la cárcel. ¿Qué pasará en el próximo capítulo del Ángel de Aurora? Eso estará por verse muy pronto. Hasta aquí nuestro video del día de hoy, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos.